En la antigüedad, ¿no? Ah, no tanto. Fuimos a comprar un vestido. Fuimos a comprar un vestido. Y estaba todo cerrado. Y mi niña, no tanto. Que inundó todo el poblado. Después ya sin rumbo fijo. Caminamos lentamente. Hasta llegar a la plaza. De un poblado diferente. De golpe la niña dijo. Esta noche es la gran fiesta. Aunque nadie lo permita. Desnuda, yo he de bailar. Y para nuestra sorpresa. Un ángel apareció. Con un vestido en sus manos. Que a mi niña regaló. Milagro dijo la niña. Milagro dijo la niña. Y milagro dijo yo. Y el ángel se fue contento. Y al irse no saldó. Y al irse no saldó. Y al irse no saldó. Que al irse no saldó. Que la niña renuncia. Y yo me puse a cantar. Con un loco de alegría. Y así cantando y bailando En la gran fiesta del pueblo Conseguimos un aplauso Que jamás olvidaremos Llegó el Perani, mi amigo Esta noche es la gran fiesta Aunque nadie lo permita Desnuda yo he de bailar Y para nuestra certeza Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña regaló Milagro dijo la niña Y milagro dije yo Y el ángel se fue contento Y al irse no salió Un ángel se fue contento Y al irse no salió Y al irse no salió Sí, me percaste, a ver si puede.